Este es el nuevo ministro de Justicia y Paz. Rafael Acosta Arevalo, que es el capitán de Corveta. Todos están ahorita a buen resguardo de las autoridades, declarando... La acusación que él hizo era por homicidio preterintencional, que quiere decir algo así como que fue sin querer. Que es decir que la paliza que le dieron y a los sufrimientos a que lo sometieron, a Acosta Arevalo, no fueron los causantes de la muerte, sino algún padecimiento, alguna situación o condiciones que ellos no sabían y que no esperaban que se juntaran con los daños que le estaban ocasionando con sus paliza. Esto dijo mientras lanzaban al concejal Albán desde un décimo piso del Cebín y torturaban y mataban al capitán Rafael Acosta Arevalo. Esto lo dijo el nuevo ministro de Relaciones Interiores, Justicia y la paz de las cárceles y sepulcros venezolanos con madura. Que hoy hablan que la revolución tortura, la revolución está en contra de cualquier acto de tortura a cualquier ciudadano. Eres un cobarde y mentiroso, Diosdado. Échale bolas, Diosdado. Estoy con los míos, así no tengan la razón. Esto dijo el nuevo ministro de Relaciones Interiores, nuevo jefe de todas las policías. Gracias por ver el video.